¡Hola chicas! Hola chicas, bueno pues estamos aquí afuera de McTunnel que me traje a mi a que jugar un ratito y comiera ya son ahorita como las 11 de la mañana y vamos a ir a TJ Maxx a ver que vemos ahí a la TJ Maxx a ver que encontramos ahí, a ver ya saben que me encanta ir ahí porque encuentro el maquillaje así que vamos a ver que es lo que hay ahí y ni saben lo que me pasó venía ahorita saliendo aquí del McTunnel y ustedes creen que yo decía hay un airecito muy rico porque el día está muy bonito el día está como a 70, hoy va a estar creo a 75 o algo así o sea que ya está calientito chicas traía, no ves que este que traigo es de botones lo tenía abotonado hasta aquí arriba o sea que como quien dice traía una ombliguera y yo venía muy contenta con el airecito y cuando me subí aquí al carro traía una ombliguera y yo ay que vergüenza lo bueno que nadie me vio bueno pero solamente estos son los que voy a contar vámonos a la tienda vámonos Mia where are you? miren chicas esto es lo que traigo puesto no me bajo esta blusa pero es que me encanta se me hace súper cómoda y ahorita me la manchó aquí mía miren ay que coraje me la manchó de dulce cuando estaba comiendo pancakes y mis zapatitos que me estoy estrenando que me encantan son los que me regaló Rodrigo Navidad y esto es lo que traigo puesto ando cómoda muy muy cómoda y mi pelo hoy de accesorios traigo pues mis anillos de matrimonio que el de aquí el de atrás me queda un poquito grande y se me da mucha vuelta mi reloj y mis anillos que tanto amo este me lo mandó mi abuelita de México cuando cumplí 15 años y este me regaló mi mamá cuando tenía yo 11 años y todavía lo tengo así que este siempre que me ve mi amiga mi mejor amiga la tengo desde que tenía yo 11 años no si 11 años y este ya tenía 10 y siempre que me ve me dice que desde que me conoce tengo este anillo y no lo suelto me lo regaló mi mamá y es de buena suerte oh el único momento que me lo he quitado fue cuando me casé porque no quería llevar absolutamente nada ahorita todo ¿cómo? ahorita todo ok vámonos ya oh y les digo que oh los que le conté hace ratito espérenme déjenme amarro aquí traía hasta aquí abierto hasta aquí literal hasta aquí abierto y yo así de que oh me vieron toda que vergüenza pero sí ya ya nos vamos a apagar y ya nos vamos sí se cayó uy hay que recogerlo vamos mía pip pip chiqui chiqui pip pip por acá mamá te la abro a ver estás bien no se dio cuenta que estaba el cristal ¿en dónde creen que estamos? a ver a ver adivinen adivinen dígan en los comentarios dónde creen que estamos ok ya pueden regresar estamos en Chick-fil-A ve a jugar mami venimos a comer en nuestro restaurante favorito estoy súper contenta chicas porque encontré cosas buenísimas buenísimas de descuento les voy a hacer un video de rebajas les tengo que enseñar todo 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 lo que he comprado buenísimo buenísimo hasta me encontré un traje de baño ya tengo traje de baño para el verano ya tengo traje de baño para el verano ay qué felicidad ya no me tengo que preocupar por buscar traje de baño porque me encantó ay ya va mía ay ya va mía pues sí y Rodrigo está buscando la orden y yo aquí esperando esperando verdad mía mmm mmm estás comiendo ice cream qué delicioso qué rico tu ice cream olá mía 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 cisco ¡Suscríbete! ¡Uy! Se ve la luz bien fea aquí Casi no se me vea un feo Ok, aquí ya no me da el sol ¿Qué pasó, hija? ¡Nano! ¡Ay! Estoy sudadita Porque aquí hace un calor Déjenme, quito Déjenle cuento Vamos a actualizarlas Este, haz de cuenta que Fui allí, fui a Salimos del Ay, no sé ni lo que estoy diciendo del calor que hace Salimos del parque Y después de ahí Ya me vine para Walmart porque vine a cambiar Miren Mi suegra me regaló una piñita Para ponerla en mi Background donde grabo Y este, y la que ya me regaló No se cerraba, haz de cuenta que tenía que cerrarlo Con fuerza y no se cerraba bien Y vine y agarro la misma Nada más que la cambio por otra Ay, estoy hasta chapeada, miren, del sol que tenía en la cara Así que Estoy contenta porque ya tengo Mi ¿Cómo se dice? Mi piñita Y cierra Y está bonita Y cierra Siempre me dice Que me quería regalar una piñita Siempre, siempre me ha dicho También me dijo en Navidad Que me quería regalar una piñita Pero no me acuerdo si me dijo Que no le gustó La piñita que había visto en Navidad Para regalarme Para poner atrás de mi ¿Cómo se llama? De mi background O No me acuerdo si me dijo Que no le había gustado O que estaba rota O algo así me dijo No me acuerdo la verdad Pero me gustó mucho A ver, déjenla saco Ay, qué bonita Y es rose gold Miren qué bonita está Y esta sí cierra ¿Ven? Esta sí cierra bien Está hermosísima O sea, a mí me encantó La que ella me llevó Me había gustado muchísimo también Pero Haz de cuenta que no No cerraba ¿Y cómo voy a terminar Lo que no cierra? Es así Pero haz de cuenta que Mira, ven Miren la diferencia Esta sí cierra La otra hace cuenta Que la cerraba con presión Y así Y ya se salió así Bueno Pues estoy feliz Estoy feliz Con la lombriz Porque ya tengo Mi 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 de esta Y vamos a ir ahora A comprar De que me la guardo Con mucho cuidado No se sienten ¿No se sienten ustedes Así como que se sienten Súper contentos Cuando les regalan Algo que les encanta Así me siento Así me siento en este momento Me siento Súper feliz Bueno Cuando me la dio También me sentí feliz Pero Ahorita me siento más Porque ya sirve Pero sí chicas Voy a ir a Ay Yo estaba viendo Si la gente me veía Vamos a ir a comprar Despensa Y después de eso Nos vamos para la casa Así que vamos a ir A comprar despensa Y Vámonos A ver Vámonos Bueno chicas Así que ya regresamos Y no les seguí grabando Porque se me murió La cámara Y el teléfono Y todo Y ya no tenía Con qué grabar Pero aquí está Mía Y ya se cambió De ropa otra vez Diles hola Mía A las chicas Dile hola chicas Oh sí Y estoy aquí Acomodando mi despensa Miren Miren Así que ya voy a empezar A A ¿Cómo se llama? A acomodarla Y así miren Me gusta cortar Toda la fruta Y ponerla a la piña Y aquí tengo piña Y aquí tengo melón Y así Mía Nada más lo saca Me dice lo que quiere Y ya yo ya se lo sirvo ¿Verdad Mía? Aquí está Sí aquí está Y ahí ya se lo sirvo Pero sí Oh y miren Compré Cinco aguacates Y cada uno Me contaban Treinta y nueve centavos Espérame mami Y ahorita lo acomodamos No ese no va ahí Tan bonita Mi niña ¿Ya viste Rodrigo? Ella está acomodando Pero eso no va ahí Déjenme les cuento Que Mía me ayudó A subir todo Al carro ¿Verdad? Todo, todo Subió al carro también Ay yo quería que vieran Cómo me ayuda Se llama Zanahorias Zanahorias Pero a ver Las voy a dejar Y me voy a poner aquí A organizar todo Y ahorita ya les enseño Miren Esa avena me encanta Pero no sé Si agarré la que es completa O Ahorita voy a checar O la agarré la chiquita La chiquita no me gusta A mí me gusta la original A ver voy a checar A ver Deje check Miren 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 Se abre Como lo que me pasó McDonnell Es lo natural Esa es la que a mí me gusta No me gusta La chiquitita Así feita No me gusta Me gusta la normal Y a mí a le gusta comérselo A mí a le gusta comérselo Como también Como si este snack Como así se lo come Así que Me gusta así Miren Así medio quedó Aquí están mis quesos Jamón Esos quesitos Le encantan a mí Mis cilantro Los yogures Y así medio quedó Pero mañana Mañana la separo La meto al congelador Y eso también La separo Por la cantidad Que vamos a comer Por los días Y así Y esto también Esto mañana Le voy a sacar la grasa Todo Y la meto en bolsas Para congelarlo Y No vean esto Esta parte es de Rodrigo Combre pescado Carne molida Y eso es todo ¿Qué quieres comer? ¿Cereal? No Ice cream no hay ¿Quieres yogur? Te doy al tuyo No Este no Porque no te lo vas a acabar Agárralo el tuyo Eso Ok Listo Yo aquí tengo la basura De las cositas Que ya nos acabamos Y ya para no guardar Las cajas Ahí tengo todas mis latas Allá arriba Tengo los dulces De mí escondidos Porque solamente Cuando se porta bien Le doy ¡Mande! ¡Mina! Oh Quieres salir Chicas Sí Pero hasta mañana Porque ya hay días tarde Para comer eso ¿Ok? Ok Ok Y aquí también Esto yo sé que no es tan nutritivo Pero me gusta dárselo Cuando a mí ya no quiere comer comida Así como sana Y no quiere comer comida así Entonces ya le hago esto rapidito Y ya Se lo come ¡Mama! Uy déjenme les cuento Que no me escucha Rodrigo Le pedí unas galletas Y me trajo de tres Porque no sabía Cuál de las tres me gustaba Así que me trajo las tres El otro día Y los cereales están arriba La pasta Y allá están las palomitas Que me gustan mucho Las palomitas de mí también Pero también las tengo Porque mi sobrino Fernando viene Y enseguida Viene a comer palomitas ¡Mina! Y aquí tengo a mi compañera De siempre ¿Verdad mami? Dame un beso ¡Mua! ¡Ay! Mi bella compañera Ella siempre me acompaña Bueno chicas Y hasta aquí llegó el video de hoy Muchísimas gracias por vernos Si les gustó el video Denle like Dile mía Dile que le den like Y suscríbanse Y también no olviden Apretar esa campanita Para que les llegue la notificación De que subí videitos Las quiero mucho Y ¡Mua! Les mando muchos besitos Danos besitos a las chicas ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!